Con el punto de vista de los sonideros de Nueva York. Bueno, pues buenas noches. Ahorita me encontraron porque estaba en el closet buscando las luces. Porque para mí no hay sonideros y no hay luces de colores por todos lados. Entonces ahorita saqué dos luces. Si piensas, teca o alguien nos va a ayudar a poner las luces hacia el techo. Y ahorita alguien que esté por ahí nos ayuda a apagarlo para que nos pongamos en un ambiente más sonidero. Pero estaría bueno. ¿Quieres las luces ahí enfrente? Ustedes son los especialistas. ¿Estás seguro? ¿O los pongo yo traigo? También dame el placer de que tengamos una luz sonidera. Esta se ve muy formal para este panel. Pues sí, la idea era invitarnos, como explicó David, y abrir el tema sobre lo que son los sonideros y el rol de los sonideros en Nueva York y el futuro de los sonideros. Para mí todo es un placer tenernos aquí. Y más que se haya juntado la idea del jazz con la danza y el sonidero. Es una probadita de la diversidad y la variedad de la cultura mexicana acá en Nueva York. Pues no sé, los que están aquí, ¿quiénes vienen a la exposición del sonidero? O es más, ¿quién vino al jazz y se encontró con la exposición de sonideros? ¿De ustedes? ¿Cuántos han ido a una fiesta sonidera? Entonces, no vamos a explicar qué es el sonidero. Eso ya está. Vamos a abrir una pregunta que David aquí escribió. Vamos a empezar con Cibéi, por acá. La pregunta es, ¿qué crees que se debe de invitar a las próximas generaciones sonideros a mantener? Sabemos que es una cultura que se va pasando de generación en generación y que ustedes vienen siendo una generación, digamos, madura. Que está como en su momento más alto, pero también representan, son los que los jóvenes voltean a verlos a ustedes. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes sonideros que vienen en camino? Yo veo que las generaciones van cambiando año con año, pero lo más importante es motivar a las nuevas generaciones a que asistan a los eventos sonideros, que se comporten, que es lo más importante. El baile y el sonidero nos catalogan como algo peligroso tal vez por ciertas personas, no todos, pero me gustaría invitarlos a que asistan y que sigan apoyando el ambiente sonidero, porque el ambiente sonidero creo que nunca va a morir. Perfecto, pues hablamos de una generación que viene, pero también hablamos de cómo se pasa la técnica de uno a otro. Me gustaría invitarle a... ¿Quién es Qumbala? Qumbala, la pregunta que yo te haría sería, ¿tú cómo aprendiste? ¿Cómo te llegó a ti el craft de ser suminero? Y yo pienso mucho si existe la posibilidad de abrir una escuela de sonideros donde haya talleres y cursos para capacitar a las otras generaciones. Ayer tuvimos una plática y un evento del que después muchos niños se acercaron a la cabina y empezaron a ponerse los audífonos y a tocar la mezcladora. Pero, ¿hay futuro en las escuelas de sonideros para jóvenes? La primera pregunta que me preguntaste es, yo me hice sonidero aquí en Nueva York, desde yo llegué de 15 años. En mi juventud yo viví en el distrito federal, fui amante de la música discoteca. Incluso yo fui fan de Polimax, Winners, Patrick Miller, pero nunca me imaginé estar en este lado. Yo cuando estaba chico me mostraron cassettes de la changa y entonces se me hizo, me dieron diferentes cassettes de diferentes sonidos, pero a mí el que más me tocó es, no sé qué fue, que fue el sonido de la changa por la manera de expresarse a través de la música. Aprendí de él que la música que da de vida a través de los saludos, a través de la animación. Entonces, pero yo en ese momento nunca pensé que me iba a gustar en un futuro. Aquí mi vida dio un giro de 10 grados porque cuando yo llegué a este país no existían las discotecas donde yo pudiera, bueno, sí había, pero no sabía dónde estaban y yo traía todavía ese gusto por la música discoteca. Entonces, al no ver, entonces pues ya no, como que mi juventud se estaba como, se estaba, no sé, sentía que mi gusto, que yo también en México no lo encontraba aquí. Entonces, me invitaron a unos bailes aquí a Manhattan, en el 116. Entonces, me acuerdo que estaba tocando Potencia Latina, Proyección de la Fama y no sé qué otro más. Entonces, escuché, volví a encontrarme con el mundo solidero que yo ya había escuchado en el sitio federal. Entonces, fue cuando me empezó a gustar, escuché la música. Entonces, dije, wow, pues eso de por sí yo lo había escuchado porque yo fui, mis papás vendían tortillas en San Lázaro, en Pino Suárez, en La Merced, donde tú encontrabas puestos de cassettes. Y cada que íbamos a repartir tortillas siempre escuchaba ese, y todo eso, la salsa, y todo eso. Pero siempre lo tuve como guardado en mi corazón hasta que llegué a Estados Unidos. Y entonces fue cuando los toté. Dije, no, yo soy solidero. Y desde entonces, pues, dije, le dije el dicho, al no haber pan, pues tortillas. O sea, me volví solidero. Y desde entonces, pues, este, mi, mi, si ustedes han escuchado que el solidero pone un fondo musical de house, de electrónica, entonces yo sinceramente no entiendo o no sé por qué lo ponen, porque es tradición de los de México. Pero yo en realidad lo pongo porque yo todavía traigo ese gusto. Como pongo un fondo es cuando me, cuando sí, como que me reactiva mis sentidos. Y es cuando me voy a tocar una cumbia. Esa es mi razón de por qué yo pongo un fondo musical de tecno, porque yo todavía traigo ese, ese gusto. Entonces, no sé si me expliqué un poquito ahora, este, a la de la escuela. Me gustaría, yo creo que sí, sí es una buena idea, porque sinceramente nosotros, no, muchos solideros, yo me incluyo, que no fui a la escuela de locución. Entonces, este, la mayor parte de los solideros, algunos no, no toman el curso de locución. Yo no lo tomé, sino que nos vamos, este, a maestrando a través del tiempo y a través de escuchar a sonidos que son maestros para nosotros. Nos guiamos de ellos. Llega el momento en que nosotros nos soltamos y buscamos nuestra propia forma de, 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 este, de animar, nuestro propio estilo. Pero eso lo, lo, lo encontramos a través del tiempo, a través de la experiencia. Pero yo digo que sí, yo creo que sí es buena idea que haya escuelas, porque a veces hay sonidos que, que empiezan, este, a, 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 ¿cómo se dice? A introducirse a este, a este movimiento. Y hay veces que sí cuentan, les falta un poco de experiencia. Y a veces, este, por, por, porque, porque hay gente que, que piensa que nosotros, este, no tenemos nada de, 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 de escuela o, qué sé yo. Y a veces, a veces hacen ver un poco mal al mundo solidero. entonces yo creo que si necesita haber una escuela donde haya sonidos profesionales o de más experiencia que puedan poderles explicar un poquito como los DJs que les enseñan como que se mueve una mezcladora un tornamesas, entonces yo creo que un sonidero también podría explicarles lo que puede decir un micrófono y lo que no puede decir, porque hay veces que hay sonideros que empiezan y dicen palabras que no deben de decir entonces es donde a veces crean la violencia, entonces yo creo que por eso que si necesitamos una escuela para que haya sonideros con profesión y con más experiencia para poderles explicar muchas cosas que a veces no nos enseñan cuando estamos empezando me gustaría poco a poco que pasemos a normalmente en las sesiones se hacen las preguntas al público hasta el final pero me gustaría que rompamos el esquema y que si alguien tiene una pregunta nada más levante la mano no sé si en este momento alguien tiene una pregunta en relación a lo que se ha platicado vamos a ver antes que dame buenas tardes y gracias por estar aquí yo no soy muy solidero así que pero cuando yo llegué aquí fue en el 82 prácticamente no había no había bailes no había como dice había discoteca pero no era para los latinos como nosotros era más para los gringos así que siempre hicieron nuestros bailes por ahí y si llegaban los solideros como ustedes pero en aquel tiempo los solideros mandaban muchos mensajes o sea hablaban mucho y mandaban muchos mensajes que para para tal banda y tal banda mi pregunta es yo sé que todavía hay muchas patillas en nuestros tiempos actuales todavía se siguen mandando ese tipo de mensajes me dejaron lo más difícil siento que por mucho tiempo nos han ligado a ese fenómeno de las pandillas de Nueva York sería hipócrita no mencionar lo que es parte de este medio es a través de de ese tipo de de gente que son la juventud que nace aquí si me entiendes ellos no pueden evitarlo ni nosotros podemos evitarlo se ha luchado mucho mis compañeros yo sé que me respaldan en esto que muchos de nosotros hemos luchado por muchos años con este problema que es un problema más que nada social ¿entiendes? entonces el día de hoy siento que a través de hacer este tipo de eventos como el de hoy estar reunidos y promover esto con una buena onda y que es más importante la diversión y el baile que las peleas ¿no? y comienza por nosotros mismos ¿no? haciendo conciencia y se ha bajado un poco se ha bajado un poco antes estaba más salvaje ¿entiendes? porque muchas veces también nosotros la gente piensan que en los bailes nosotros vamos y ganamos pero algunas veces no ha sido así algunas veces lo hacemos porque nos gusta y ellos lo saben muchas veces los gastos son cortos pero uno lo hace por lo que nos gusta yo siento que la gente que hacen este tipo de problemas es gente que no simplemente van a eso a causar problemas porque los que realmente van a divertirse siguen ahí entonces yo creo que sería más que educar a la gente ¿no? y por eso siento que eventos como este es bueno para para darle a conocer a la gente cómo debe de hacerse ¿no? y lo de los saludos yo te entiendo la mayoría de personas siempre nos han este tratado por ese lado lo decía Alejandro lo que pasa es que desde México siempre se utilizó aquí un sonido mandar a saludos lo que pasó que aquí como no hay una educación de saber qué es por qué se mandan los saludos se salió de control ¿sí me entiendes? que la gente digamos de recursos de bajos recursos podía llevar a una fiesta de casa ¿entiendes? el solidero era un tornamesas y una bocina y ponía música con el tiempo agregaron el micrófono para anunciar la quinceañera la boda el bautizo y lo que donde nacieron los saludos fue porque estas personas ya eran requeridos en muchas fiestas ¿entiendes? y al amenizar ellos le mandaban saludos había gente que los seguía a ellos comenzaron a crear su base de seguidores y ya le preguntaban por ejemplo yo he hablado con el Ramón y sonidos viejos y las palabras que ellos dicen ya la gente decían oye ¿dónde vas a tocar el sábado? el viernes o el sábado y decían no, no vamos a tocar en Nesa y allá los iban a seguir hasta Nesa ¿ves? entonces el sonidero al ver que la gente lo seguía cuando ponían la música originalmente era poner la música terminar la canción porque antes no se hablaba en las canciones dejaban terminar el disco y ya hablaban y mandaban saludos por ejemplo ya llegó el Juanito de Iztapalapa ya llegó la señora X y en México tú sabes que los apodos ¿entiendes? ya llegó el oreja ya llegó el chivo ya llegó el ratón pero eso se utilizaba al terminar la canción con el tiempo esto evolucionó evolucionó porque imagínate si era una fiesta en una vecindad donde entraban 30 personas 40 y después eso empezó a avanzar ya no era una bocina eran 2 eran 3 eran 4 el día de hoy tú ves a los sonidos en México y traen trailers de equipo cierran ya centros grandes han hecho eventos en el palacio de los deportes en plazas grandes y se salió de control ¿qué pasa? que nosotros en Estados Unidos tratamos de iniciar de hacer eso pero ya muchos no saben la historia de cómo comenzó entonces por eso los saludos y mucha gente se emocionan ¿si me entiendes? porque haces sentir a la gente parte del evento mencionándolo y la gente te dice yo te apoyo y eso se vuelve es como adrenalina la gente te saluda y lo saludas y muchas veces la gente no comprende que hay gente que realmente si quieren bailar no quieren escuchar un saludo pero también le decimos a los bailadores que hay gente que le gusta escucharse en las grabaciones y van a un baile hay gente que no bailan simplemente van a mandar sus saludos escriben sus dibujitos de su sonido favorito y te lo dan y es nosotros los tomamos en cuenta porque es una demostración hacia lo que hacemos de que tienen un respeto y un cariño hacia lo que hacemos y los tomamos en cuenta la gente que no saben de los solideros no lo han comprendido no lo terminan de comprender ¿entiendes? yo con el tiempo mucha gente me decía ¿por qué hablan tanto? yo les decía es que somos solideros y es nuestro estilo y me he cansado de explicarle a la gente hasta darme cuenta que simplemente es nuestro círculo y comprender que la gente que le gusta nos va a seguir y los que no le gustan pues no simplemente pero si tratar de educar más a la gente ¿si me entiendes? no sé si me expliqué un poco entonces vuelvo a lo mismo el hecho de las cosas es enseñarle a la gente del por qué para que poco a poco comprendan ahora entiendo yo cuando toco por ejemplo en una fiesta y me dicen oiga no quiero que mande saludos no mando saludos ¿si me entiendes? el que paga manda ¿no? y hay gente que realmente me dicen oye vas a venir a la fiesta mándale saludos a todos los que vengan no hay problema y entonces uno trabaja con la gente como ellos quieran yo estaba siguiendo un poco este movimiento de los sonideros y por ahí por los 90 cuando si se 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 hacía la categorización de de sonidero y a veces la violencia pero lo que más me lo que yo quería entender ¿qué es lo que hace un buen sonidero? es el estilo de la mezcla de la música son los este los shout outs que le mandan o los los saludos ¿cómo se caracteriza un buen este sonidero aquí en Nueva York? hola buenas noches mi nombre es Bernardo Moreno Solido Cañaveral y pues a la pregunta que hace el señor pues yo creo que se basa en todo en la música tanto en los saludos como decimos nosotros en el verbo porque en solideros hay muchos no todos tienen el pues el mismo gusto en la música porque cada quien pues trata de hacerlo mejor poner su mejor música mandar sus mejores saludos pues es yo creo que es un poquito de todo vamos a este a ser un profesor así que honestos hay muchos sonidos muchos buenos como hay muchos que también van empezando como ya lo dijo por ahí mi compadre pues siempre hemos tomado a veces de los grandes de los maestros porque hemos aprendido también de los hablamos de los sonidos como ya mencionó mi compadre Ramón Rojo uno de los la bandera de los sonidos lo que es en México y aquí en todos Estados Unidos porque ¿quién no conoce al señor Ramón Rojo sonido de la changa entonces este pues yo creo que pues es todo lo que es en música los saludos y cada uno pues yo creo que le pone o hace lo mejor posible de mandar los mejores saludos lo mejor la música también y pues es un poquito ahora sí que de todo va a ser lo mejor tratar de hacer lo mejor ¿hay algún tipo de conexión entre el sonidero y el artista donde te gustan ambos para promocionarse o los artistas usan a los sonideros para poder promocionar música pues yo creo que es ambos tanto como el artista a veces pues necesitan el apoyo de uno como sonidero nosotros también de la música de los artistas hay muchas agrupaciones que digo hay bastantes hay mucha gente que te manda un tema exclusivo es un apoyo mutuo porque tanto como estás apoyando al artista y uno igual está apoyando al artista y te está apoyando a veces con la música ha cambiado mucho porque anteriormente conseguir un tema era muy difícil ahora con lo que es las redes sociales internet y todo esto pues un tema ya cualquiera cualquier sonido cualquier de ellas lo tiene ha cambiado mucho mucho esto años atrás era de meses que el sonidero tenía un tema y que los demás compañeros pues ahora sí que buscaban el tema era muy difícil de conseguir los temas y pues últimamente no digo ha cambiado si lo hay pero ya no como en esos tiempos donde el sonidero tenía temas exclusivos que solo él tocaba y por meses puede ser hasta un año de que tenía los temas donde pues nadie los podía conseguir eran temas exclusivos hoy día la verdad la música se toca hoy dos o tres semanas y pasó anteriormente pues los sonidos ahora sí que de nombre los sonidos los grandes maestros pues era música no nada más mexicana porque ellos tocaban música de Colombia música de otros países eran temas donde no se podía conseguir hoy día hoy en día pues ya los temas se consiguen fácilmente por lo mismo de que pues el internet todo esto pues se consigue fácilmente de la música anteriormente pues sí era muy difícil para conseguir los temas fíjate que hablamos de las redes sociales es verdad yo siento que el movimiento ha evolucionado pero todavía para mi pensar estamos todavía en pasos de bebé en baby steps somos un medio no reconocido aún por la por las grandes empresas pero sí han llegado a acercarse algunas algunas personas a nosotros yo siento que nos hace falta un poco más de evolucionar también y aprender más a manejar todo esto porque lo que fue como un gusto de la música nos ha llevado a mí me ha llevado a muchos lugares a mí sí me han mandado música artistas raros ¿ves? cantantes de salsa de reggaetón y algunas veces solamente lo toco para promoverlo como de fondo musical porque en sí la gente no lo baila ¿entiendes? igual muchos grupos de cumbia me mandan música y algunas veces las canciones pues este honestamente no son buenas ¿entiendes? entonces lo que tratamos es de colaborarles promoviendo de vez en cuando tocarlo porque yo creo que si no promovemos no vamos a evolucionar más ¿no? el día de mañana no sé quizás algún artista yo en el tiempo que llevo sí alguno que otro artista de nivel grande sí me han dado canciones exclusivas y para mí es una satisfacción ¿no? y yo igual a muchos de ellos yo les he dado el número de los compañeros ellos lo saben los contactan les dan pero te voy a decir una cosa lastimosamente esos son como los este como las los secretos del sonidero ¿entiendes? cada quien tiene sus conectes ¿entiendes? para conseguir una canción y a veces es bueno que no todo el mundo lo haga porque eso es lo que te hace ser diferente ¿entiendes? yo escuchaba sonido con ballet muchas veces tiene canciones que no las sueltan hasta dentro de tres o cuatro meses ¿entiendes? y eso es bueno porque motiva a que la gente lo pidan y lo busquen y lo busquen o sea es competitivo pero sano ¿si me entiendes? y al igual quizás yo tenga una canción que él no tiene o Bernardo y eso es lo bueno que el día de hoy los grupos de México si se acercan a nosotros ellos les pueden comentar y ojalá y en el futuro conforme va evolucionando la música y nosotros ya podamos ser parte de un medio reconocido por la industria tengo dos preguntas siguiendo lo que tú dijiste una para Raúl y otra para Arco Estéreo la de Raúl es hoy en la mañana mucha gente o entre ayer y hoy mucha gente ha entrado a la exposición y es la primera vez que lo ven para muchos de aquí ya estamos familiarizados con la estética con lo que es el sonidero pero mucho ha habido dos tipos de respuestas particulares una es de gente como maravillada por los colores por las formas por la forma de exponer como que aquí había habido muchas exposiciones que eran muy clásicas cuadros y así pero en cuanto entra la gente se sorprende esa es una respuesta que ha habido luego otra ha sido de gente que entra y de verlo y dice ya me duele la cabeza o ni siquiera sé por dónde empezar a ver la exposición tú como publicista qué puedes decir de la estética porque la estética es así como saturada mucha información colores este por qué empezar muy buenas noches mi nombre es Raúl Vergara gracias por venir a Civey Arco Osterio Cumballa Saluda Cañaveral y esto se basa a la cultura sonidera parte de los trabajos que yo hago todo trabaja en material neón por qué porque casi la mayoría les gusta que la gente lo vi que lo mire oh mira quién está bailando allá o a veces un sonidero trabaja en algo bonito que yo me vea presentable con mi gente o a veces son gorras chamarras playeras que se trabajan bien sonideras lo que yo llamo cultura sonidera es la mayor parte que exhibimos siempre en donde los presentamos ellos lo reconocen parte de ellos han exhibido mi trabajo en diferentes lugares eventos públicos privados somos ahora sí un campo abierto gracias a ellos yo exhibo mi trabajo como debe ser perfecto y la pregunta que te voy a hacer a ti al posterior es Caluda hablaba de que el sonidero estaba en Baby Steps ¿no? que estaba en evolución si ahorita están en Baby Steps ¿qué significaría ser un adolescente? ¿qué es lo que sigue en el movimiento sonidero? ¿y qué significaría un progreso? ¿no? ¿qué significaría el progreso dentro del movimiento? ¿y cómo se puede llegar al siguiente paso? pues antes que nada buenas noches aquí son amigos de Estéreo Sierra del Morales Arco Estéreo muchas gracias por la invitación es una muy buena pregunta yo pienso que muchos de mis colegas sonideros ya están ahora sí que saliendo de ese paso porque cuando yo empecé ir a los eventos sonideros yo iba de de staff de Chalán de uno de los sonidos que ya estaba muy puesto aquí en Nueva York y en esos tiempos se usaban otro tipo de luces que ahora se usan son totalmente diferentes a las que se usan hoy ya muchos de mis compañeros ya meten producciones de pantallas gigantes que antes nada más era un proyector y un pedazo de tela ahora ya meten pantallas que llenan el salón o sea yo pienso que ya estamos vamos en muy buen paso para que eso siga evolucionando a otros pasos a otros estilos ya presentan otro show más grande que la gente cuando ve se motiva y yo pienso que vamos a muy buen a muy buen paso como dice Carlos primero poco poquito baby steps y después seguimos para más para más espectáculo para la gente yo yo también creo que para el siguiente paso puede hacer lo que hablamos ayer la posibilidad de un espacio permanente donde se puede exhibir los postres los llaveros un lugar donde la gente pueda ir como la gente va a los museos y acercarse a la cultura porque si tú no eres alguien que le guste ir a las fiestas es muy difícil que puedas mantenerte en contacto con la cultura ayer muchos niños venían entonces hablamos de si existiera la posibilidad de un museo para el sonidero o una galería o un espacio de exhibición donde se puedan ofrecer las clases pláticas pequeñas presentaciones y también la posibilidad de hacer un evento en algún espacio público que creo que es parte también de la esencia de los sonideros alguna plaza algún parque o por qué no pensar Central Park como un al final del día en México hay muchísimos mexicanos que disfrutamos del sonidero ¿cómo el movimiento puede dar esos pasos? Pues más que nada para que el movimiento yo creo que de esos pasos hay que estar más unidos hacer pensar en cosas más grandes y comportarnos animar a la juventud que se comporte para que nos den ese espacio de crecer creo que en ese en ese punto no estamos educados debemos comportarnos más para poder crecer más lo digo en el ambiente sonidero perfecto otro tema que es importante es en esta mesa vemos son seis sonideros y yo como moderador yo quiero preguntar ¿cuál es el rol de las mujeres en el mundo del dinero y si hay mujeres sonideras tocando ¿qué tanto ustedes dan oportunidades para que eso pase o cómo se encuentra el tema de género y por el movimiento popular me dejé una más difícil arriba las mujeres eso es todo este yo creo que que las mujeres siempre han tenido su espacio en ese mundo sonidero pero este ¿como quién? lo que pasa que hay bueno hay sonideras hay muchachas ella se refirió a sonideras ¿no? que se toquen o al público no DJ solideras si lo que ella dijo pero es lo que eso iba este en México hay sonideras que bueno han querido este introducirse a este movimiento como de la familia de la familia Perea que hay sonideras que son famosas aquí también en Nueva York ha habido como sensación metálica ha habido más sonideras que a lo mejor lo que pasa yo les voy a explicar cómo yo lo veo ¿verdad? yo siento que a lo mejor que me que si que no vienen a tomar a mal pero que lo tomen como un consejo les voy a decir por qué porque yo he visto he escuchado mujeres que tocan pero ellas quieren imitar como a los hombres y yo siento que no no es por ahí tienen que hablar sexys si yo si yo si yo si yo escuché a una mujer que está tocando una voz bien sensual yo me vuelvo su seguidor sinceramente tienen que tomar ese paso porque yo he visto mujeres que quieren imitar al hombre con la voz gruesa porque siempre un ejemplo ¿quién no conoce a Pedro Perea? la conga tiene una voz bien maronil pero fuerte de esas que que dicen wow yo quisiera tener esa voz lamentablemente esa voz es de las únicas y uno quiere imitar a la conga o sea no no imitarlo pero por lo menos dices oh quisiera tener esa voz lamentablemente cada quien tiene su don y él lo tuvo pero los hombres queremos como engresarla queremos hablar bien maronil bien fuerte que se sienta la presencia entonces las mujeres a veces quieren hacer eso pero yo digo que está mal yo digo que ellas lo que tengan que hacer es hablar sexy y sensual yo siento que ellas si tomaran ese camino me caen que me toman el puesto sinceramente fíjate que yo sí he conocido muchas mujeres sonideras que les gusta todo este movimiento que realmente no han podido durar porque esto no es fácil si me entienden o sea y mucha gente ha querido hacerse sonideros yo en 26 años que llevo yo no he conocido más de mil sonideros y de esos mil solamente quedamos como 20 no es fácil este por ejemplo ir a tocar a Maryland el viernes y regresar a New Jersey o a Conérico para tocar el sábado o sea o las desveladas y más cuando por ejemplo si tienes equipo propio si solamente traes la cabina y dos bocinitas es trabajo ahora imagínate cuando llevamos una producción entonces no es que no se pueda sino que no aguantan si me entiendes por el este por el trabajo es muy pesado la verdad y mis compañeros lo saben y y algunas veces eh te voy a hacer honesto y muchos sonidos quisieran llegar al club verlo lleno y comenzar a tocar a las 1 de la mañana cuando está el sopleno cojero y algunos se molestan porque los ponen a abrir temprano o que cierren lo que ellos no comprenden es que nosotros comenzamos a trabajar desde las 12 del mediodía para llegar a ese evento y mis compañeros lo saben y algunas veces es una falta de respeto que hay gente que llegan les dan la oportunidad y quieren tocar a la hora estelar y el que llevó el equipo y el que montó todo e igual las sonideras llegar y como ya dame chance ya voy a tocar entonces no es que se les haga el feo pero muchas veces quizás ellas no han comprendido todo el trabajo la elaboración que nos llevó para llegar a ese momento así como como grande por eso es que algunas veces ellas no duran en el movimiento no sé una de las mujeres es el point que quieran dar los comentarios bueno con palabras bueno me gustó lo que dijo eso de que ustedes cuando empezaron a buscar lo desordido es lo que es como lo estamos haciendo más en el personal siento que sí es cierto cuando a uno le llama la atención eso y empieza a gustarme en mi caso me gusta mucho el sonido viviendo la ciudad de México como está comentando se lo escucha la tanga en la Nueva York Caza Blanca bueno que allá hay utilidad de sonido creo que era también algo bien importante lo que yo me casé con un sonido en la ciudad de México y digo la experiencia que tengo es que me ponían a conectar cables ahora le tengo por lo mejor si me ponen a conectar algo por ahí porque yo empezaba así y decía con esta piel esto es opositivo y esto es negativo empezó a decir y de repente me quedaba así ¿no? algo que me gustó eran los tuits como que nada y era eso lo que le daba como que era algo muy bonito lo que decía también la duda a la gente yo creo que a veces no no es tanto que sea malo cuando uno manda saludos y si es cierto la gente a veces seguía por eso por seguir a los sonidos de que llegan y le pasan el papelito a veces nada más y le dan gusto a la gente emociona tan solo también los seguidores eran los reyes en la ciudad de México para mí eran admirables porque la gente lo seguía cuando no bailan mucho bien eso eso de verdad mi respeto porque se empieza bien bailan muy bonito y la gente lo sigue entonces eso es cierto algo también muy importante que yo también recibían los sonidos incluso se lo decía la persona con la que yo estaba es sonido es muy importante el que está hablando porque hasta eso a veces uno escucha sonidos y y hasta eso para que tenga un sonido una buena voz también eso eso llama la gente la cara eso eso es bonito y vamos a felicitar a todos porque tenemos sonidos demasiado trabajo les digo no me lo digo ahora pero sé que es un gran trabajo todo los sonidos y eso es bonito y que se siga la música pero no se olvidan de poner esas cosas sonidos hola 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 ¿para dónde eso? eso no funciona con nombres bueno solo quería decir que eh si hay mujeres solideras pero como pasa con las poetas con las artistas siempre se hacen famosas y me gustaría que que así como no pensemos que los solideros son eh violentos o se relacionan con la violencia tampoco las mujeres tienen que ser solamente relacionadas con su cuerpo y que si hay muy buenas también como ustedes entonces y me encantó conocer su historia y saber un poco más de usted en particular y creo que eso es algo lindo porque podemos tener una relación más cercana y ya se me está yendo la voz porque tengo alergias es la primavera pero solo quería decir eso este volviendo al tema de las mujeres ¿creen que sea parte de la cultura solidera el que una mujer no sea tan aceptada? les pregunto así porque dicen que tiene que hacer mucho trabajo pero creo que todos y todas hay mucho talento pero a veces como es difícil entrar en ciertas posiciones que están aclamadas para hombres ¿será que eso les pasa también a las mujeres en este género? bueno yo creo que como lo puedo repetir este fondo sonido es para todo aquel que lo quiere así que es invitación para todo el mundo el que le guste se puede volver sonidero ¿verdad? yo conozco a una mujer que se llama Remy Comares sonido sincero metálica ella es mujer ella se hace buen trabajo sinceramente yo tuve una plática con ella y yo les voy a contar un poco lo que ella me contó ella sinceramente hacía buen su trabajo sinceramente ella cuando empezaba a tocar la verdad mis respetos porque ella si tiene una locución o la tiene tiene una locución hasta que sinceramente mis respetos y a veces hasta llegabas hasta como te llegabas a intimidad porque cuando dice oh espérate ya me está es que así es no es nomás porque es mujer o sea aquí no es porque es mujer o que sea hombre lo toca hasta con los compañeros cuando vemos que la está reventando él como que te intimida ahora tengo que entrar yo con más fuerza o sea no me importa si sea es como una competencia es como sana verdad y así me pasaba con mi comadre cuando tocaba yo ya me está dando una torre tengo que echarle ganas entonces pero ella lo hacía bien simplemente lo que ella me platicó y espero que no sea la misma historia de todas verdad ella dice que tenía que dice mira yo me aleje de esto porque primero mis hijos y tenía que atenderlos tenía que llevarlos a la escuela o sea eran muchas tareas muchas tareas que sinceramente no podía atender las dos entonces ellas tenía que irse a desvelar tenía que encargar perdón tenía que dejar encargados a sus hijos a su hija que estaba chiquita la dejaba encargada porque si iba con su esposo a las tocadas entonces son cosas como dice Caldura son muy difíciles a veces no tanto es porque porque no se van a aceptarlas es porque a veces la mujer sinceramente hay cosas que por ejemplo ella dice yo tuve que dejar esto por mi hija y yo espero que no sea la historia de todas porque ella en realidad para mí hace un buen trabajo ahora se dedica a ser maestra de ceremonias sinceramente mi respeto ella tiene una buena locución y de verdad que pues es lo que digo aquí las mujeres tienen su espacio solamente que yo no sé por qué se retiran y en este caso mi comadre fue lo que me contó y espero que no sea la historia de todas creo que para poder seguir con nuestra platica habría que tener una mesa con las unidades aquí presentes y creo que ese puede ser un siguiente un espacio que podamos abrir invitarlas que ellos cuenten su historia para nosotros tratar de pensar especular por qué sí por qué no creo que creo que presta para mucho y creo que para eso creo que trabajar como comunidad para buscar generar esos espacios aquí hay un gran ejemplo de esa evolución de la cultura que empieza por platicar y por reunirnos y hacer preguntas que quizás es muy difícil hacerlo en plena fiesta entonces creo que podemos seguir trabajando en hacer más prácticas así y sin duda a la que siga invitar a las unidades que hay o a las que han intentado que nos cuenten su historia hay otra pregunta por acá no nada más para para aclarar este tema de las mujeres pues aquí estoy yo o sea soy músico orgullosamente y creo que alrededor de la historia o sea nos han como hecho siempre a un lado pero aquí andamos echándole la lucha y en este sentido creo que hay muchísimas sonideras hay raperas que están poniendo igual en alto el nombre de México y bueno en el género está una amiga que se llama Audrey Funk pues hay muchas jazzistas igual que están ahí dándole como bueno ahora no se me vienen algunas pero este tema de equidad creo que es muy bueno y está padrísimo lo que dice Alonso que para la otra traigamos a sonideras a raperas porque hay y mexicanas y muy buenas este pero pues aquí andamos en y es importante este trabajo de pues de hacer colaboraciones o cosas que se vayan presentando ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Bueno no sé si lo más lo querían pero más que la pregunta era un comentario quiero felicitar a los chicos la verdad que mantenerse por más de 20 años se dice fácil pero no es nada fácil a varios de ustedes los recuerdo cuando empezaron cuando pues dice les pagaba este exactamente o sea iban exactamente no lo quería decir pero si le pagaban con chelas este entonces más que nada felicidades me siento muy orgullosa ¿Y qué les dirían ustedes a las personas que vienen atrás de ustedes? ¿Cómo es cómo hicieron ustedes para mantenerse por tanto tiempo y seguir ahí mismo arriba antes que nada este por este medio que nos nos otorgó Alonso este hace por muchos años yo creo que como por 14 años y yo comencé a hacer un proyecto que se llama Son Solideros era una página de internet hicimos una revista estuvimos en asociación con Raúl Vergara de Publicidad Vergara y ese fue el punto incluir a mucha gente ¿entiendes? sacamos seis tomos de una revista se hicieron invitamos a muchos artistas locales me recuerdo hoy no llegó pero se hizo un festival solidero con René Saucedo antes de que yo conocía a Raúl Vergara o sea llevamos más de 18 años promoviendo el medio el hecho de que no no lo continuamos fue porque también nosotros no teníamos la experiencia pero siempre esa fue la idea incluir a más gente con el paso del tiempo yo tuve que tomar mi camino independiente dedicarme a mis eventos dedicarme a mi familia y yo lo dejé hace como seis cinco años atrás el día de hoy que nos dan esta oportunidad de estar aquí presentes es nuevamente para motivar a la gente a lo mismo me lo decía hoy sería bueno que debemos impartir unos talleres para motivar a la gente y lo vamos a hacer ¿entiendes? gracias a toda la gente que nos ha acompañado a los compañeros solideros que hoy todo el mundo vinieron de buena fe ¿entiendes? y esas son las cosas buenas para el movimiento que hagamos este tipo de eventos ahora me platicaba hoy lo de un museo o hacer un taller invitar a mujeres a niños y estamos en disponibilidad ¿entiendes? el website ya no lo tenemos pero existe la página en Facebook son solideros en Facebook así está la gente que guste apoyar o tenga ideas y quieran incursionar en el ambiente solidero nos pueden contactar por ahí vamos a comenzar a hacer transmisiones radio por internet e invitar a la gente para que estén presentes con los solideros ¿de qué manera aprendes? pues estar ahí apoyando ¿no? estar presente por ejemplo si transmite con balas si transmite si ve o cualquiera de ellos y la gente puede venir estamos trabajando en conjunto algunos para que logren pasar esto entonces a la gente que les guste y que quieran ser parte lo único que tienen que hacer es contactar a cualquiera de nosotros ahorita yo los voy a dar los micrófonos para que vean sus redes sociales y voy a continuar con algo para asistir con otra pregunta creo que va a ser dos preguntas más y luego creo que vamos a bueno hay muchas preguntas creo que podemos seguir muy tarde podemos ser muy rápidas cuatro preguntas muy rápidas con respuestas muy rápidas para que tengamos un tiempo de escuchar música y practicar uno a uno ¿me parece? entonces Jaime Víctor José y Carmen vamos a las concretas rápidas uno de ustedes contesta cada pregunta y redes sociales y un poco de música me parece y luego aprendemos la siguiente hola buenas tardes otra vez y bueno para ti saludos ya me ha acercado al consulado para tratar de buscar fondos o ver de alguna manera de que ellos nos puedan apoyar económicamente porque estamos hablando de ya el sonido es parte de nosotros aunque no lo he reconocido bueno lo he reconocido mundialmente a través de de todo el mundo ya con sonido es bueno realmente que consigamos fondos no creo no creo ¿verdad? pero pero precisamente hoy hay una persona aquí y de una otra manera ofrecimos poder ser parte de cualquier cosa con el consulado al igual que con muchos medios de aquí en el área medios culturales ¿no? como lo son este alo la gente de museo del barrio y yo he hablado con ellos para que nos incluyan yo he dicho que nos incluyan y los compañeros saben siempre que ha habido algo yo los llamo y yo siento que eso es lo que necesitamos ya no necesitamos que la gente sepan de nosotros necesitamos que nosotros nos incluyamos en los medios culturales porque no también todo es nightclub y fiesta ¿sí me entiendes? tratar de hacer conciencia de que si queremos llegarle a más gente también tenemos que incluirnos nosotros personalmente ok este mi nombre es Víctor TV ahí en el canal de YouTube ok mi pregunta es este quiero que me que me den una opinión un comentario este lo que pasa que he estado escuchando comentarios que que a veces los sonidos entre unos sonidos se atacan entre uno mismo ¿sí me entiendes? que desconectan los cables que descortan los cables que nos pueden ustedes como sonidos que nos pueden comentar acerca de este tema bueno me dejaron la difícil a mi pues siempre hay competencia entre los hermanos sonidos unos a veces lo toman un poquito más de lo sano o sea un poquito a veces se lo toman del otro lado que no lo tienen que tomar yo pienso que siempre hay que mantener 100% estar al pendiente o sea con la gente o sea hablar con los hermanos yo cuando toco con ellos siempre digo pues mira aquí está el salón ¿cómo lo hacemos? ¿dónde te vas a acomodar tú? ¿dónde me acomodo yo? ¿dónde no te estorbo? ¿dónde no me estorbas? lo más pacíficamente o sea como dice siempre ya cuando estamos en la hora de la tocada él va a sacar sus mejores temas para tratar de motivar a la gente yo voy a tratar de sacar lo mío ya lo que es con otros problemas personales ya es un poquito más donde tenemos que parar eso porque como dicen entre la unidad hacemos la fuerza yo pienso que podamos entre más nos podamos unir más podemos ser más fuertes como sonideros mi nombre es José una pregunta ¿qué opinan ahora de las organizaciones y la diferencia entre las ganas? bueno hay mucha yo pienso que las organizaciones bueno hemos visto últimamente lo que más hay en los eventos sonideros vemos que van las organizaciones son más como que para ir a bailar hay todavía hay mucha ganga o bandas como lo quieran llamar que sí a veces van y pues nunca falta el hostigoso como decimos hacer problema buscar problema o si porque ya está un poco tomado busca problemas hemos visto yo creo que a las organizaciones como nos ha mencionado aquí José que van a apoyar van a apoyar últimamente son los que nos apoyan también con los temas porque son los que van a hacer sus temas y pues a nosotros nos dan como sonideros nos dan para trabajar y pues este esperemos que así sigan las organizaciones que como se ha promovido ya mucho son sonideros de paz donde van a bailar a disfrutar de la música a disfrutar del baile sonidero y no buscar problemas y pues de antemano le mandamos ese mensaje a todas las organizaciones porque también han tenido por ahí sus diferencias no las organizaciones pero pues esperemos que sigan así que vayan a bailar y a disfrutar de la música porque no se trata y de eso queremos nosotros de que el público vaya y disfrute de una noche disfrute de la música disfrute de sus saludos y que vayan sus saludos sanamente porque muchas veces el problema ha empezado por los saludos porque empiezan a mandar saludos que para fulano la banda fulana y llega al contrario y ahí se arman despapalles siempre ha sido eso los saludos y con las organizaciones pues no se ha visto de que se agarraron a golpes porque fulano es de tal organización sabemos que son para apoyar al movimiento sonidero y apoyar a todo lo que es la música y gracias de antemano a todas las organizaciones va y esta es la última pregunta de parte de Carmen hola buenas noches a todos y no es una pregunta más que nada es una observación y felicitarlos antes que nada a todos ustedes por el trabajo que hacen que es duro y es muy bueno bueno el punto al que yo iba la observación o el comentario que les quería hacer es hablando precisamente de la violencia de todo lo malo que se ve en este tipo de eventos ¿no? ¿por qué no ustedes como líderes se puede decir que ustedes son líderes incentivar a los jóvenes a su público a ir y a crear un ambiente tranquilo sano de no violencia porque bueno en experiencia propia antes me gustaba ir a los festivales de aquí de las 116 por el 5 de mayo 16 de septiembre pero empezó a generarse cada año cada evento que había en esos festivales peleas o sea mucha violencia en ese entonces yo llevaba a mi niño pequeño me gustaba ir a disfrutar de la música de todo de todo lo que se hace ahí ¿no? pero es es eso lastimosamente en este tipo de de género gruperos se se estereotipa a la violencia con las gangas con las pandillas entonces más que nada hacerles un llamado a ustedes a su público a sus seguidores para que para que sea menos menos violentos que no sean problemas decía Alonso ¿por qué no hacer un evento grande en Central Park? ¿pero cómo vamos a pensar en hacer un evento en Central Park? ¿para qué? para después ser juzgados o o sí como decir esa comunidad es una comunidad sucia violenta hacen sus eventos y toda la basura ahí hacen sus de sus bailes y empiezan con las peleas atacar a todo mundo a agredir a las a las muchachas que van vestidas sexys entonces eso ese era mi comentario y bueno perdón por el regaño gracias Carmen creo que vale la pena que alguien conteste a ese comentario no pero creo que vamos a atender el comentario de Carmen que ya era el último no sé si alguien lo quiera contestar gracias por este por la sugerencia y yo siento que ese trabajo de todos en equipo seguir trabajando en eso y motivar más para la no violencia todo mundo lo mencionamos pero realmente no se ha hecho como como importante yo creo que el día de hoy lo hemos escuchado y vamos a tratar de de ser más conscientes de promover más este la diversión que la violencia no y os esperamos esperemos que que quizás en uno o dos años hablemos de cosas más positivas y que se pueda cumplir si creo que ya tenemos temas para nuestras próximas pláticas no pues quería agradecer una vez más a todos que participaron esta noche a las mujeres guerreras a Kimberly Acibey Alcosterio Quimbala Carluda Cañaveral y Raúl todos los que apoyaron y creo que podemos terminar con no sé cada uno puede dar sus redes sociales en voz de sonidero para que todos se llevan una probadita de lo que son y con esto nos vamos a escuchar un poco de música nos tenemos que ir aquí a las 10 así que tenemos un poquito más para convivir un aplauso para todos por favor bueno a mí me pueden buscar como Raúl Vergara así de fácil nada más Raúl Vergara bueno a mí en Facebook me pueden encontrar como Bernardo Moreno ahí estamos a sus órdenes para lo que usen y manden en Facebook sonido caluda en Instagram DJ Caluda pueden escuchar música en SoundCloud MixCloud DJ Caluda y todas las redes ahí estamos Snapchat Instagram DJ Caluda a mí me pueden contactar en mi Facebook por Alejandro Avilés Soledocumbala en SoundCloud también estoy como Avilés Avilés Conbala en YouTube estoy como Soledocumbala Nueva York eso gracias por haber invitado Caluda a la gente que asistió a escucharnos y sinceramente por la señora del consejo lo vamos a tomar de verdad que sí nos tocó un poco el corazón porque de verdad tenemos nosotros ella tiene razón nosotros tenemos esa tenemos la batuta y vamos a tratar como ese tipo de eventos nos une un poco porque sinceramente nunca tenemos el tiempo en un evento podernos convivir los solideros porque siempre llegamos tocamos y vámonos y creo que hoy es el momento de poder convivir más entre nosotros para poder introducirles a los muchachos paz y armonía porque nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena muchas gracias bueno a mí me pueden encontrar como Arco Estéreo en Facebook y en Instagram así de fácil y gracias a ustedes por compartir un poquito de tiempo con nosotros lo dejamos con Sibay si a mí me pueden encontrar como Juan Carlos a Sibay en todas las redes y también quiero agradecer a la gente que está con nosotros y también ayúdenos a que a que el movimiento solidero crezca y nos portemos siempre bien para que tengamos más chances de crecer gracias pues aproveche que está por aquí vamos a prender las luces y nosotras